Vacunarse no suele ser motivo de alegría, pero estos luchadores de sumo sorprendieron a todos en el hospital cuando llegó el momento de las inyecciones. Fuertes, grandes y temerarios en el cuadrilátero, los médicos no sospechaban que dentro de un consultorio serían los pacientes más cobardes. Es que a medida que recibían sus vacunas, hacían esfuerzos denodados para no demostrar lo que realmente sentían. Miedo. Las imágenes son graciosas, y a la vez enternecedoras, porque muestran la debilidad de estos gigantes. Expertos en salud en Japón dicen que la temporada de influenza del país se inició temprano el mes pasado. Los funcionarios del Ministerio de Salud han aconsejado a los infectados que usen máscaras para prevenir la propagación del virus a través de la tos y los estornudos y lavarse bien las manos varias veces al día. Los puntos calientes ya han sido identificados en Okinawa y Tochiji. Por esta razón, vacunarse es muy importante en tierras niponas.